Si muerto ya te olvidé y te daría lo que nunca tendré Abrí camino a la esperanza que cerramos tú y yo Ya te olvidé y te llevo atada a mí A mis zapatos, a mi perfil Abrí un humano lleno que pueda venir por mí, por mí Ya te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir Que se derrame de caribes de sufrir Ya te olvidé, guardo esperanzas por si quieres volver Y guardo un grito en la garganta que habré hecho mal Estoy fundido y casi muerto Ya te olvidé y te daría lo que nunca tendré Abrí camino a la esperanza que cerramos tú y yo No te olvides que ahora vives en mi alma Sabrás de mí un tiempo más Y de esa enfermedad que matas Ya te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir Ya te olvidé y te daría lo que nunca tendré Abrí camino a la esperanza que cerramos tú y yo No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir No te olvidé y no puedo evitar que se me apague el mar suavir